Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miro, se me sube el corazón En mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol ¡Gracias! ¡Gracias!